Saludamos a Augusto Gómez, jugador del partido. Bueno Augusto, pusiste ese try que terminó de cerrar, por lo menos ese segundo tiempo que venía bastante trabajoso. Bueno, sí, el try se dio gracias al trabajo de los forwards. Creo que hicimos un buen trabajo en ese sector del juego. Así que creo que fue mérito de todo el equipo. ¿Cuánto habían trabajado en la semana para plantear este partido? ¿Sabían que iba a ser un partido muy duro, de uno contra uno muy parejo, de fortalezas en el scram, de ese juego de forwards que siempre en el rugby sudamericano se da y mucho? Bueno, no más que una semana, sino que íbamos trabajando desde que terminó el ASLAR. El foco ha sido 100% este partido, de ganar este partido y lo que venga después para poder llegar al Mundial. Se han enfrentado muchas veces frente a Uruguay. ¿Qué te esperas de este partido frente a los teros? Sabemos que es un partido muy duro, un real muy potente. Tiene jugadores, varios jugadores jugando en extranjero. Y creemos que va a ser una fortaleza ahí, una batalla durísima en los forwards y en los backs también. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias.